Nicolás, estamos interesados, estamos haciendo un trabajo para el pueblo, hacer una recuperación de la memoria histórica, de las historias que pasaron en la guerra, los problemas grupos, que personas como tú, es importante que nos aportéis un poquitín de eso que conocéis y así tener, para qué pase la posteridad. Ahora tengo 85 cumplidos, tú del año 1926. 26, bueno pues seguramente tú sabrás bastante más historias que nosotros de... Sí, porque vosotros no habéis nacido todavía. Y bueno pues, lo que fue un poquitín aquí, cuando se hizo el cinturón de hierro y tal... Surgió de que mi padre fue a la guerra el primer día que salió. No había guerra aún todavía, pero él salió y se dedicó aquí como, te diría yo, como a orden público y cosas de esas. Pero y luego ya se fue a la guerra, mi madre con cuatro hijos, yo el mayor, pues se quedó sola en casa. Y entonces al empezar a hacer el cinturón de hierro, el gobierno de Euskadi entonces, se puso a requisar o a llevar de los caseríos el que tenía pareja de vacas o de bueyes. En este caso nuestro, pues no había vacas ni bueyes, pero había un burro y se quería llevar el burro. Entonces mi madre, que estaba sola, no quiso dejar el burro en manos de desconocidos. Y yo tenía diez años, pero había... estaba muy zurrao. Había cascado mucho de pequeño y luego sin padre, pues todavía más. Entonces mi madre le dijo que él... Levar tú el burro. Si no, no llevaban el burro. Tenía que ir yo con el burro. Está claro. Entonces nos pusieron a trabajar de día, íbamos a la noche, a la mañana, a las ocho con el burro, a la barri. La barri era, pues, como se diría, como un arsenal de materiales, de cemento, de hierro, de arena, de grico. Y claro, entonces íbamos allá, había gente mayor que se dedicaba a cargar los burros. Nosotros solamente llevábamos a donde estaban haciendo los bunkers. Y allí descargábamos y otra vez vuelta a Olavarri. Y nos cargaban y pongo aquí para allá. Sí, pero eso duró poco porque yo no sé por qué, pero la aviación venía y nos cascaba. Tiraban bombas, nos apelarían. ¿Lo viviste de cerca a los bunkers? De cerca no. Estaba yo en la cazuela, metido dentro del perol. Entonces nos pusieron a trabajar de noche. Y de noche igual nos cargaban el burro y allá empezaban haciendo los nichos de ametalladoras o de cañones o las trincheras. Pues allí íbamos con el material, con el material que nos había cargado gente mayor, claro. Pero de noche venían los aviones, nos echábamos las bengalas y allí donde estábamos trabajando nos cascaban igual que de día. Seguían perfectamente. Igual, igual, igual que de día. Y luego ya pues echaron unas bombas, nos atacaban de noche igual que de día. Ya tuvimos que dejar de chavales y ya se avanzó el frente, se aproximó tanto, tanto, que ya mi madre nos cogió. Y entonces la gente se marchaba, recogióos por ahí y allí fui yo. ¿Tú te marchaste ya? Sí, ya con mi madre y demás. ¿Qué voy a tratar de algún familiar? Fuimos a su puerta. ¿A su puerta algún familiar? Conocidos. No eran familiares, pero eran conocidos. Y allí estuvimos hasta que nos pasaron las tropas nacionales. Nacionales o tropas de franco. ¿Los franquís? Sí, la carretera, ahí donde está ahora el gallo, la carretera la cortaron. La cortaron para poder meter dinamita bajo la carretera. En el momento que bajaban las tropas de franco, hubieran reventado aquello. Pero no llegó a tal extremo porque entraron por la parte de Lezama y se libraron todo esto. De Castellumén y por ahí. Sí, hicieron de adobes, hicieron de madera e hicieron de cemento. Muy hermosos, muy buen material, muy trabajados y unas cosas que esas se tenían que haber conservado hoy en día, como museo simplemente. Tenía que haber esa cosa. El Valdacano ha sido un punto importante dentro de lo que era para defender lo que era la entrada. Quedan pocas reservas, de eso queda poco recuerdo. Un poco recuerdo porque los que se hicieron de madera y de adobes y demás se han podido ir. Han desaparecido por ley natural. Y los que eran de cementos los dinamitaron. Yo recuerdo que nos decían que nos dinamitaban, no por deshacer los recuerdos de la guerra, sino por aprovechar. Allá habían pasado ya, por aprovechar el hierro que llevaban dentro. Aquí había dinamita, pero no había hierro. Las fábricas de fundiciones y todo eso estaba parado. Entonces sacaban el hierro del hormigón que tenían, que yo creo que eso no es cierto. No es cierto porque sacarían el hierro de ahí, pero el hierro que sacaban de ahí lo iban a haber sacado. Era mucha cantidad, sí. Era poca cantidad. Pero igual era una disculpa para ir destruyendo. Para ir destruyendo los recuerdos de esos. La foto de mi madre, de mi padre y yo. No esta foto. La foto mía no creo que... Así costa yo trabajando haciendo el tinturón de hierro. Con diez años. Eso ahí queda, ¿eh? Aquí está nuestra amiga Unate. Eso es verdad, ¿eh? Que nos hace constancia de todo. Que no falte nada, ¿eh? Ni una letra de mentira no hay. Ni una letra. Bueno, es que ricasco, ¿eh? Benetano, eso interesante y santa. Bueno, es que ricasco. Zer ni hor zarri, según las contas, Zeran, ni que amarrotarekin, Ibilintzan el tinturón de hierro.